Los residentes del sector Madeja aquí en San Francisco de Macorís demandaron este viernes del servicio de agua potable que según ellos tiene más de un mes que no llega el preciado líquido a ese lugar. Antes había agua al diario, ahora no hay agua al diario porque se la están dando a otros. No sé si los va a ir burlero o quién será. Pues Madeja, a ver qué vamos a hacer con el agua, si no nos vamos a lanzar a la calle. Porque eso es lo que hay, no hay más nada, aquí si no es con protesta no se resuelve. Tengamos muchísimas semanas y meses que casi no nos mandan agua. Un día a la semana quizás un chino manda y vuelve y nos la cierra. Que por favor que nos manden agua, que se acuerden que nosotros vivamos en estos barrios y necesitamos el agua. Bueno, vivamos una situación malísima porque caigando de ese río para lavar, ese agua de ahí no sirve. Porque es que la cuaca va por ahí, usted sabe, entonces uno se enferma. Y la agüita que cojamos es de para allá, Madeja nunca se había, yo tengo 40 años viviendo aquí, nunca se había usado eso. Nosotros estábamos pasando la mil y una con el agua, porque no tenemos agua, tenemos más de dos semanas sin agua. Aquí necesitamos agua para bañarnos, para cocinar, para lavar, para limpiar y eso es lo que no tenemos. Aquí tenemos nosotros como 5 o 6 días que no se limpian de la casa, porque no tenemos agua. Mientras que César Martínez, director de INAPA, aclara la situación. El abogado de Cuava venía enfrentando problemas con la sequía, todavía viene enfrentando problemas, porque ha llovido algo pero no ha sido suficiente para subir el caudal. Además de eso se le agrega que se le cayó una compuerta, pero creíamos que el agua, el servicio estaba dando. Duramos aproximadamente como 5 días investigando e investigando hasta que pudimos lograr que descubrir que la compuerta estaba zafada. Estaba zafada. Eso traía como consecuencia de que no entrara agua a la tubería y toda el agua se iba directamente al río. Pero ayer fue colocada la compuerta. Hoy estamos haciendo la investigación, a ver si ya habían llegado a la, por lo menos a la Guasuma. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.